Aquí tienen al guerrero de los pasajes criollitos De los pasajes criollitos Entrenando un merecure con el tono bajitico Confiando en las facultades que me asignó el Dios bendito Al permitir que naciera sobre este llano infinito Nos encontramos hoy en el 11 de 19 de marzo Celebrando en lo más querido del mapa Las fiestas patronales de San Juan Con la delegación de la Casina de Dios Tú arriba potro, castaño, trocha, trocha mi potrico Dale pa'lante potrico Sácame de este barrial que ya me falta poquito Donde a Milán es por nada, fíjate que hay alantico Nos espera un manco seco y un sendero más bonito Donde el sol es más clemente, mucho más suave y se respira ¡Suscríbete al canal! Si te has visto en la extraña ¡Suscríbete al canal! Esto es cultura, esto es folclor, esto es amistad, esto es hermandad Y esto es el querer genuino y autóctono del pueblo venezolano Dios te bendiga Lorza, Dios te bendiga Jorge y toda su gente De parte de la casita de Dios Yo que no conozco tanto, tanto es el sonido Visto que en mil munívares es cambiado en medio el cíquito Barranero y entusiasta, con las mujeres tratable y cariñosito Cuando un guayabo no estrella, mi fiel caballo relincha lamentadito Mi corazón es el potro más noble que se haya visto Más noble que se haya visto El mega ropa en el pecho yo con su sangre palpito Sin él como viviría, pues somos uno solito Como él actúa yo también, tengo que ser igualito Glorzado, Glorzado, Glorzado ¡Ajé, ajé! ¡Ajé!